¡Suscríbete al canal! ¡Floreliza! 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 ¡Y el vacilón del escenario! Cositas del amor, ya no quiero saber Palabras de amor, ya no quiero escuchar Cuando yo te conocí, mucho sufrí por ti Cuando yo me enamoré, mucho lloré por ti Este es mi corazón, ya no sabe querer No tiene sentimientos, fue culpa de tu traición Este es mi corazón, ya no sabe querer No tiene sentimientos, fue culpa de tu traición Conocerte, fue mi perdición ¿Qué mal momento te habré conocido? Por tu culpa, ya no creo en el amor Ya no sufras Ya no llores, cariño mío La vida es así Pero la vida continúa Cositas del amor, ya no quiero saber Palabras de amor, ya no quiero escuchar Cuando yo te conocí, mucho sufrí por ti Cuando yo te conocí, mucho sufrí por ti Cuando yo me enamoré, mucho lloré por ti Este es mi corazón, ya no sabe querer No tiene sentimientos, fue culpa de tu traición Este es mi corazón, ya no sabe querer No tiene sentimientos, fue culpa de tu traición Ojalá nunca te hagan llorar Así como hiciste conmigo Espero que nunca te arrepientas, amor No regreses No regreses Este es mi corazón, ya no sabe querer No tiene sentimientos, fue culpa de tu traición Este es mi corazón, ya no sabe querer No tiene sentimientos, fue culpa de tu traición Y como bailamos En toda Sudamérica Con tu propio estilo de siempre Que conquista tu corazón Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse Y en todo el Perú Rey internacional ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Va y mi gozalo así! ¡Chuu! ¡Ey! 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 ¡Ey!